Nos enteramos, Maximiliano Tejada Gras es nuevo licenciado en Comunicación Social y para mí realmente es una alegría poder conversarlo, saludarlo al menos, porque lo sigo, realmente lo sigo desde que lo conozco yo, a través de su trabajo en Estalqueados, es un producto personal de él, también en la televisión pública argentina, también es la mañana de CNC, es el nuevo licenciado en Comunicación Social, Maximiliano Tejada Gras, los saludamos, hola Maxi, buenas tardes. ¿Cómo estás Juan querido? La verdad que es un placer hablar con vos, bueno, cuánta información, te agradezco, te agradezco por la presentación. Bueno, no solamente es una información que uno lee de último momento, siempre, siempre estamos tratando de ver quiénes están trabajando en lo mismo que nosotros, quiénes lo hacen, de qué manera lo hacen, en qué horario lo hacen, y bueno, ahí estás muy presente, pegadito, de hecho en el mismo horario estamos siendo una especie de competencia, pero con una gran alegría, además estás trabajando en una casa donde también estuve yo, y bueno, me alegra mucho conocerte, y este es el primer contacto, digamos, aunque sea a través del teléfono, pero así, voz a voz, digamos, ¿no? La verdad que es un placer hablar con vos, hermano, también te sigo, me encanta tu laburo, así que bueno, como vos, nosotros tomamos referentes en la carrera para seguir adelante, así que bueno, como te vuelvo a decir, es una alegría enorme en este día de pura felicidad, así te lo podría definir. Bueno, sí, sí, no es para menos, qué alegría. Bueno, de hecho, de hecho esa es la cara que tenés en la foto de portada del Facebook, una cara de pura felicidad, no solamente diciendo que lo lograste, sino que también agradeciendo a la familia, y bueno, y a todos, a todos los que han hecho posible que este esfuerzo se termine coronando con este título de licenciado en comunicación social, ¿no? Así es, porque viste que muchas veces uno dice que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, el hecho de estar en Chilecito es como estar en el interior del interior, y bueno, sí, desde el interior del interior se pueden hacer un montón de cosas, tenemos una universidad con todas las letras, que es la Universidad Nacional de Chilecito, en la cual tenemos los mejores profesores que vienen a enseñarnos, la verdad que el nivel académico es excelente, así que todo aquel que está dudando, está pensando dónde estudiar, la Universidad Nacional de Chilecito es la mejor opción, y bueno, la parte de la comunicación es, eso lo tenés que traer desde el alma, te diría, porque es algo que día a día se va alimentando, y esto es algo que siempre digo, cuando sos periodista, licenciado, nadie te va a poner una alfombra, toda esa autogestión vos tenés que buscar, golpear puertas, pero repito, si tenés amor por lo que es la comunicación, vas a seguir ahí firme. Bueno, y si hablamos de buscador, de una persona que golpea puertas, sin duda estamos hablando de MOF, porque uno ve toda la actividad que estás llevando adelante, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, ¿desde hace cuánto que está, por ejemplo, Estalqueados? Estalqueados está desde el 2014, que nació en una temporada de verano, un día Carlos Paz, que fue con la familia, y justo, viste, esos eventos, esos desfiles multitudinarios que reúnen a todas las figuras que van a ser temporada, un día de cara dura voy a la municipalidad de Villa Carlos Paz y consulto si me podía acreditar, si había alguna posibilidad, debido a esto estaban todos los canales TLC, estaba la Televisión Pública, estaba América, y yo estaba con mi sitio de Facebook, que es Estalqueados, por eso digo que hay que golpear muchas puertas, hay que tener eso, ¿no?, de las ganas de salir adelante, la autogestión, porque las redes sociales hoy en día es una gran herramienta para poder mostrar lo que sabes hacer. Sin duda, sin duda alguna, y de hecho, te han dado un excelente resultado. Maxi, yo no quiero abundar mucho porque yo sé, yo estoy seguro, de hecho, cuando le pedí el teléfono a Tamara Ormeño, nuestra compañera, le dije, mira, lo voy a llamar para saludarlo, porque yo sé que mañana va a estar en el programa de Tamara y Gabriel Arenas, porque ustedes se conocen muchísimo, son compañeros de trabajo, no solamente compañeros de estudio, sino que también trabajan juntos, y deben conocer, bueno, Tamara debe conocer un montón de anécdotas y cosas con las cuales ustedes seguramente mañana al aire de Radio Universidad en la mañana se van a reír mucho y nos van a hacer reír y sentir muy bien con lo que se cuenten, seguramente, por eso yo no quiero abundar mucho más en esto, pero sí, queremos saludarte, acá Diego Rivero, también Juan Avellaneda, y todos los que forman parte de este diario del estudiante, porque, bueno, sos un estudiante que egresó, y bueno, y seguí, y bueno, vas a seguir seguramente, ¿no?, tu carrera aportando desde el estudio también. Así es, sí, la intención ahora es buscar nuevos horizontes, vamos a ver qué sale, hay algo en mente, pero bueno, vamos a ir pasito a pasito, como dice la canción de Luis Fonsi, así que, pero siempre con la convicción y con el amor por la comunicación. Juan, déjame decir algo respecto a Tami también, que le quería agradecer, porque en este camino de la comunicación, viste que por ahí no pasa tan seguido que te encuentres con compañeros que sean tan generosos, bueno, luego se convierten en amigos, y que siempre estén con ese consejo, así que bueno, también hay que acompañar de ustedes, de la casa, le quiero agradecer a Tami Armeño por esta mano, por cada consejo, siempre haber estado en todo este camino. Sin duda, sin duda, muchos tenemos para agradecerle a Tamara también. Bueno, gracias Maxi por tu tiempo con el diario del estudiante, felicitaciones aquí desde el diario, aquí te dice Diego Riveros también, bueno, te escuchamos seguramente mañana en la programación de Radio Universidad, ¿te parece? Perfecto, chicos, les mando un fuerte abrazo, les agradezco por este tiempito, y sigamos cuidándonos, ese es mi mensaje. Gran mensaje, gracias Maxi. Hasta luego chicos. Hasta luego, nosotros continuamos, esto es el diario del estudiante, hasta la hora 16, un poquito menos, te seguimos acompañando con la información que tiene que ver con la Universidad Nacional de Chilecito, y también muy buena música.